Cobarde y traidor eres tú, y voy a decir por qué. No, Marco. Miguel Ángel Yunes Márquez ha dado siempre la cara. Y a la familia Yunes nadie nos ha doblado. Vuelvo a exigir a la fracción de Acción Nacional que guarden silencio y respeten al orador. ¿Cómo pueden pedir un debate de altura si están injuriando a quien está en el uso de la tribuna? Marco nos conoce perfectamente bien. Tenemos 20 años en Acción Nacional y vamos a seguir en Acción Nacional porque no es de Marco ni es de nadie. Es de millones de mexicanas y de mexicanos. De millones de mexicanas y de mexicanos. No, Marco. Te equivocas radicalmente, rotundamente. Nunca nos hemos doblado ante nadie. Ni ante el gobierno ni ante nadie. He sido un luchador desde la oposición durante muchos años. Llevé al PAN al gobierno del Estado de Veracruz, ganándole al gobierno más corrupto de la historia de Veracruz. Ganamos por primera ocasión para el PAN el gobierno del Estado de Veracruz. Miguel hoy tiene un padecimiento grave en la columna cervical. Se sabe hace meses que está con ese problema. Aún así, Marco, Miguel recorrió 12 mil kilómetros en carretera en Veracruz para aportarle un millón de votos a la coalición. Para que tú pudieras ser senador. Porque tú no aportaste ni un voto a la coalición. Para que la coalición... Él enfrentó con valor, enfrentó con valor su circunstancia. Y a pesar de estar enfermo, recorrió, vuelvo a repetir, 12 mil kilómetros para ser senador de primera minoría. Después de un enorme esfuerzo, de estar tres veces en el hospital, que no tuviste la atención ni siquiera de llamarle. ¿Para qué? Para que las diputaciones y senadurías de representación proporcional se las regalaras a las tuyas y a los tuyos y a ti mismo. Esa es una desvergüenza. Ese es un acto de traición. Ese es un acto de traición. Concluya, senador. Pero es absolutamente indebido lo que pretenden hacer. Pretenden lograr votos linchando. Pretenden... A ver, senadores de la bancada de Acción Nacional, el orador no puede terminar mientras lo estén... Pretenden lograr votos linchando. Un momento, senador Lunes. Un momento, senador Lunes. El senador no puede terminar su intervención mientras sigan increpándolo. Les pido a la bancada respeto y le pido al orador que concluya su intervención. Lo más antidemocrático es pretender linchar a un legislador por ejercer su libertad. Miguel no ha dicho en qué sentido va su voto. Y esta mañana Marco Cortés ya lo ha amenazado de expulsión. No, Marco. No eres el dueño del Partido de Acción Nacional. No puedes expulsar absolutamente a nadie. Si acaso serás expulsado tú por lo que le fallaste al PAN. Porque en lugar de estar trabajando para recuperar los votos que perdiste, estás aquí, cómodamente sentado, como legislador plurinominal, reclamando una mayoría que tú no lograste. Hoy sigues reclamando sobre representación. En lugar de estar trabajando en la calle para que la gente vuelva a confiar en Acción Nacional. No, a nosotros nadie nos regaló la senaduría, ni las diputaciones. Nos la hemos ganado en la calle y luchando durante años contra el gobierno. Y que quede perfectamente claro. No ha habido ninguna negociación con el gobierno federal. A Miguel lo persiguieron. A Miguel lo persiguieron. Y Miguel lo que hizo fue defenderse con las armas de la ley. Acudió al amparo. Acudió al tribunal electoral. Y vino con valor y con gallardía aquí a este Senado. A solicitar su licencia. Y a rendir protesta. Esa es la realidad. A Fernando lo persiguieron. Y Fernando acudió a la ley. No hemos negociado absolutamente nada. Pero nadie nos va a obligar a votar en favor o en contra de una ley. Salvo que nosotros, en nuestra convicción, tengamos la certeza. Y quiero decir algo muy claro. Quiero decir algo muy claro. Esta no es democracia. Este es linchamiento. Estos gritos, estas ofensas son un linchamiento. Quieren una democracia de redes sociales. Quieren una democracia. Quieren una democracia. Quieren una democracia. Quieren una democracia de likes. Quieren una democracia de likes. No una democracia de razones. Hace unos días fue vergonzoso lo que hizo Marco Gortés. Obligar a las senadoras y senadores del Partido de Acción Nacional a que fueran a opinar sobre un dictamen que ni siquiera conocían. A decir frente a los medios que estaban totalmente de acuerdo en votar en contra. No señores, el voto es individual, el voto es libre. Mentira. En el Partido de Acción Nacional ha habido coacción, ha habido amenazas, ha habido propuestas para expulsar, para sacar. Marco no tiene el valor. Adelante. Senador Llunes, por favor, culmine y bancada de Acción Nacional, deje culminar al orador. Culmine, senador. Adelante. Marco no tiene el valor de decir lo que dijo aquí en esta tribuna personalmente, porque sabe bien lo que nos debe. Nos debe un millón de votos que aportamos para la causa del PAN, para que él fuera senador de la República por la vida de representación proporcional. Para que su secretaria fuera senadora también. Para que su hermano fuera diputado. Eso fue lo que hicimos los llunes en Veracruz. Dar la cara, dar la vida. Y aquí estamos, Marco, como siempre, con valor, con decisión. No somos traidores. Traidor es el que va en contra de sus principios. No soy traidor por no estar con ustedes. Hoy estoy aquí representando a Miguel. Y Miguel va a venir y les va a dar una muestra de valor. Valor que tú no has tenido, Marco. Estoy aquí y lo represento con mucho orgullo. Me sentiré muy orgullo cuando Miguel venga a hacer valer sus derechos. Le agradezco mucho, señor presidente. Este no es el debate que México merece. Si quieren un debate, más tarde lo hacemos. Haré uso de la palabra. Haré uso de la palabra para posicionar nuestro voto frente a la reforma judicial. Como lo haré en cada ocasión que sea. Con razones, no con gritos. Estos gritos no los merece el Senado de la República. Los merecen ellos. Gracias. Muy bien. Senador Marco Cortés, ¿con qué objeto? Pido a la bancada de Acción Nacional guardar con postura. ¿Con qué objeto, senador Marco Cortés? Le pido la palabra por alusiones personales en base al artículo 76, numeral 7. Multialudido tiene la palabra, senador Marco Cortés. No inventen la revelación que acaba de decir Miguel Ángel Yunes, que el acuerdo fue haberle dado un millón de votos a cambio de meter a la secretaria, al hermano, al amante, Ave María Purísima. Por eso no podía avanzar en el tiempo. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, senador Marco Cortés. Queridas y queridos amigos, y le quiero hablar al pueblo de México, que seguro nos está viendo. La familia Yunes Márquez, claro que es competitiva, claro que es combativa. ¿Cuántos videos hemos visto de Yunes Márquez Linares señalando de corrupto a López Obrador? ¿Cuántos videos hemos visto de Yunes Márquez Linares señalando a este gobierno de lo peor? ¿Cuántas veces vimos a Yunes diciendo que lo estaban persiguiendo a él y a su familia? ¿Cuántos videos hemos visto de Yunes Márquez? Nosotros lo defendimos en última instancia para que pudiera ser el candidato del puerto de Veracruz. Cuando ya no pudo, nos pidió que pusiéramos a Pati Lovera, su mujer, y la pusimos de candidata. Y ganamos, por cierto, ganamos porque hicimos una coalición. Si no, no hubiéramos ganado esa alcaldía. Y yo debo reconocerlo, porque apenas lo logramos.